El gasto del bolsillo en el país es del 21% según las cuentas nacionales de salud, un estudio recientemente finalizado, es decir que de cada 10 costarricenses asegurados, 2 solicitan servicios en el área privada y según los especialistas el país debe bajar esta cifra utilizando estrategias como por ejemplo bajar las listas de espera. Ojalá poder irlo disminuyendo poco a poco y ir obteniendo el mayor porcentaje que esté abarcado por el gasto público, sin embargo ya le cuento no estamos tan mal en comparación con los demás países, este informe también nos refleja que el 76% está gastado por el gasto público, entonces en comparación con los demás países pues estamos bien. La Caja Costarricense de Seguro Social es el mayor proveedor de servicios de salud del país y principalmente sus gastos son en internamiento y atención curativa. La mayor parte está destinada a lo que es en los hospitales, como proveedor, que son los hospitales y lo que es como función, lo que es la atención curativa, que es lo que podemos o tenemos que nosotros mejorar, esas largas listas de espera, que es lo que a nosotros nos impacienta. La idea es que este mismo año autoridades de salud y de gobierno se reúnan para montar una estrategia política de contención del gasto y sostenibilidad financiera.